Música Buenas y santas queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en esto que hemos dado en llamar Concilium, una reflexión acerca de lo que es la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II, a la luz de uno de esos documentos del Concilio que se llama Constitución Dogmática Lumen Gentium Los obispos se preguntaron ¿qué es la Iglesia? A la luz de la Palabra de Dios, a la luz de la revelación divina Oraron, estudiaron, reflexionaron, escribieron justamente esas enseñanzas que nos ayudan a nosotros a vivir esa identidad de lo que somos a redescubrirnos constantemente Y en este capítulo 2 nos hemos redescubierto como pueblo de Dios Un pueblo de Dios sacerdotal Un pueblo de Dios profético Un pueblo de Dios católico Esa catolicidad que decíamos era por un lado cuantitativa Abarcaba todo el universo y todo el tiempo, la historia Pero también decíamos de una catolicidad cualitativa Y vamos a tratar de hablar justamente de eso De la pertenencia a la Iglesia No es un tema menor Vamos a tratar de hacerlo de manera sencilla Sin tantos matices teológicos Con el riesgo de no ser precisos Pero sin tantos matices teológicos para no perderlos un poquitito Les recuerdo ¿no? En el punto 13 La Lumen Gentium Recordaba Que todos los hombres son llamados A esta unidad católica del pueblo de Dios Que simboliza y promueve paz universal Y a ella Pertenecen o se ordenan De diversos modos Sea los fieles católicos Sea los demás creyentes en Cristo Sea también todos los hombres en general Por la gracia de Dios llamados a la salvación Interesante porque Está planteando un llamado A todos a la salvación En primer lugar Es decir Un llamado a formar parte del pueblo de Dios Pero hace una distinción Esa distinción es Entre Pertenecen Y se ordenan El pertenecer Vendría a ser algo así como Un ya estar Estar en la casa Estar habitando En cambio Se ordenan Hablan de un camino Están marchando hacia El número 14 Introduce también Una instancia dramática Porque Presenta en positivo Una fórmula tradicional Dentro de la iglesia Que se dice Fuera de la iglesia No hay salvación Eso sería negativo En positivo A ver Dice El sagrado concilio Enseña Fundado en la sagrada escritura Y en la tradición Que esta iglesia Peregrinante es Necesaria Para la salvación El único mediador Y camino de salvación Es Cristo Quien se hace presente A todos nosotros En su cuerpo Que es La iglesia Entonces De la necesidad De la iglesia Justamente Para que la salvación Que solamente Viene a través de Jesús Recordemos siempre ¿No? La luz de la gente No es la iglesia La luz de los pueblos No es la iglesia Sino que es Cristo La iglesia es Sacramento De la salvación De Jesucristo Y acá Está hablando De que esta iglesia Peregrinante es Necesaria Para la salvación Entonces La pertenencia A la iglesia No es un tema Menor Los tres puntitos Que siguen ¿No? El 14 Del cual leíamos Este comienzo El 15 Y el 16 Hablan Y reflexionan Sobre Esa pertenencia Que da Salvación No se dice Expresamente Quién Está adentro Y quién Está Afuera No se habla Con eso Con ese término ¿No? Sino que se habla De una Incorporación Plena Y Un Ordenarse A Veamos ¿Eh? ¿Quiénes son los que están Incorporados Plenamente A la iglesia? El punto 14 A esta sociedad De la iglesia Están Incorporados Plenamente Quienes Poseyendo El espíritu De Cristo Aceptan La totalidad De su organización Y Todos los medios De salvación Establecidos En ella Y en su cuerpo Visible Están unidos Con Cristo El cual La rige Mediante El sumo Pontífice Y los obispos Por los vínculos De La profesión De fe De los sacramentos Del gobierno Y la comunión Eclesiástica Se habla Habla de una pertenencia Concreta Y habla De tres vínculos Que se aceptan En su totalidad Es decir En esa Catolicidad Cualitativa De la cual Estábamos hablando Con esas palabras Raras Pero Primero La profesión De fe O sea La fe Católica La fe Total El segundo De los sacramentos Esas acciones Concretas Que son siete Y que Se aceptan En su totalidad Y a su vez También Del gobierno Y la comunión Eclesiástica Aquel estar Unido A Pedro Y a los doce Como desde el principio Esos vínculos Que son Necesarios Para la salvación Para la pertenencia plena Pero ojo Una advertencia Que sigue diciendo Que es También Para que Le prestemos Atención No es suficiente Para alcanzar La salvación Solamente Tener estas tres actitudes A ver Dice No se salva Sin embargo Aunque Este Incorporado A la iglesia Quien No perseverando En la caridad Permanece En el seno De la iglesia En cuerpo Más No en corazón Pero no olviden Todos los hijos De la iglesia Que por su Excelencia De condición No deben Atribuirla A los méritos Propios Sino A una Gracia Singular Singular De Cristo A la que Si no Responden Con pensamiento Palabra Y obra Lejos de salvarse Serán juzgados Con mayor Severidad Una pertenencia Entonces A través de tres Vínculos La profesión La profesión De fe Los sacramentos El gobierno Y la comunión Eclesiástica Pero Nos dice El concilio No basta Pertenecer De cuerpo Sino Que hay que Pertenecer De corazón Pero después Sigue hablando De aquellos Que no son Católicos Pero están En un Proceso De formación Previo al bautismo Lo que se llama El catecumenado Hablamos entonces De ese Triple Vínculo Para pertenecer Dentro de la iglesia De los Sacramentos Del gobierno Y de La Gobierno Y comunión Eclesiástica Y de La profesión De fe Y se llamaba De pertenecer De parte del concilio A pertenecer No de cuerpo Presente Como los difuntos Sino De corazón Una pertenencia Libre Activa Y enseguida Decía Ojo También Hay otro grupo Punto 14 Los Catecúmenos Que movidos por el Espíritu Santo Solicitan con voluntad Expresa Ser incorporados A la iglesia Por este mismo Deseo Ya están Ya están vinculados A ella Y la madre Iglesia Los abraza En amor Y solicitud Como suyos ¿Ven qué? La pertenencia Plena No es fácil De ponerle Límites Delimitar Se tiene Que dar La aceptación Plena De esos tres Vínculos Enumerados Pero Si eso no se hace De la libertad Que acepta Que asume En la vida Esa pertenencia No es total Por otra parte Hay quienes No están Todavía Plenamente Pero En su deseo Ya Están Bueno Sigue ¿No? Pero El punto 15 Nos empieza A hablar De la Pertenencia Que no es Plena A ver ¿Cómo es esto? La iglesia Se reconoce Unida Por muchas Razones Con quienes Estando Bautizados Se honran Con el nombre De cristianos Pero No profesan La fe En su totalidad O no guardan La unidad De comunión Bajo el sucesor De Pedro ¿Cuáles son Esos elementos Que la iglesia Reconoce Que existen Si bien No en plenitud Pero Que Tan Justamente Una unión Y dan Una pertenencia Aunque no Pena Pues hay muchos Que honran La sagrada escritura Como norma De fe y vida Muestran Un sincero Celo religioso Creen Con amor En Dios Padre Todopoderoso Y en Cristo Hijo de Dios Salvador Están sellados Con el bautismo Por el que Se unen A Cristo Y además Aceptan Y reciben Otros Sacramentos En sus propias Iglesias O comunidades Eclesiásticas Muchos De entre ellos Poseen El Episcopado Cerebran La sagrada Eucaristía Y fomentan La piedad Hacia la Virgen Madre de Dios Añádase a esto La comunión De oraciones Y otros Beneficios Espirituales E incluso Cierta verdadera Unión En el Espíritu Santo Ya que Él ejerce En ellos Su virtud Santificadora Con los dones Y gracias Y alguno De entre ellos Lo fortaleció Hasta la efusión De sangre El martirio Fíjense En la cantidad De características Que están allí Y que nos sitúa En una tarea Que es muy Importante Y que fue Una de las Grandes Preocupaciones Del comienzo Mismo Del concilio La unidad De la iglesia O lo que se le llama El ecumenismo El ecumenismo Y esa preocupación Está Punto 15 Continúa De esta forma El Espíritu Suscita En todos los discípulos De Cristo El deseo Y la actividad Para que todos Estén pacíficamente Unidos Del modo Del modo Determinado Por Cristo En una Grey Y bajo Un único Pastor Para conseguir esto La iglesia Madre No cesa de orar Esperar Y trabajar Y exhorta A sus hijos A la purificación Y renovación A fin de que La señal de Cristo Resplandezca Con más Claridad Sobre la faz De La iglesia Esa tarea ¿No? El deseo La actividad Para que seamos Pacíficamente Unos Bajo Un solo Pastor Por lo tanto Se habla De Una Pertenencia Una Pertenencia Plena Plena Cuando se aceptan Esos tres vínculos De manera Católica Total La profesión De fe Los Sacramentos Y el gobierno Y el gobierno Y la comunión Eclesiástica Y menos plena Cuando hay alguna De esas cuestiones Que no están Totalmente Aceptadas Aunque Coincidimos En muchas cuestiones También Que son muy importantes ¿No? Como la Sagrada Escritura El bautismo Otros sacramentos Algunos El episcopado La devoción A María Santísima Las oraciones En común La unión También Del Espíritu Santo Que santifica A través De los dones A través De las gracias E incluso también El mismo Martirio La participación No plena Ahora también También se hablaba De otro grupo Aquellos que Se ordenan A Son los que no Reconocen a Cristo Los que no Reconocen a Cristo Y hace Una Una Enumeración De quienes son Los que se ordenan Partiendo por quienes Tienen cercanía De nosotros Porque compartimos El antiguo Testamento Dice En primer lugar Aquel pueblo Que recibió Los testamentos Y las promesas Y de El que Cristo Nació Según la carne El pueblo De Israel El pueblo Judío Pero El designio De salvación Abarca también A los que Reconocen Al creador Entre los cuales Están En primer lugar Los musulmanes Que confesando Adherirse A la fe De Abraham Adoran Con nosotros A un Dios Único Misericordioso Que juzgará A los hombres En el día Postrero Es decir Tanto con uno Mucho más Y con otro Un poquito menos Compartimos El antiguo Testamento ¿No? Desde Abraham Hasta la época De Jesús Pero Continúa Incluso Entre aquellos Que se ordenan Con aquellos Que podíamos Nosotros Darle Una Denominación Los paganos ¿Eh? Ni el mismo Dios Este ya es El punto Dieciséis Ni el mismo Dios Está lejos De otros Que buscan En sombras E imágenes Al Dios Desconocido Puesto que Todos reciben De él La vía Pues quienes Ignorando sin culpa El evangelio De Cristo Y su iglesia Buscan no obstante A Dios Con un corazón Sincero Y se esfuerzan Bajo el influjo De la gracia En cumplir Con obra Su voluntad Conocida Mediante El juicio De la conciencia Pueden conseguir La salvación Eterna Dos conceptos ¿No? Ignorando sin culpa Y el juicio De la conciencia Bueno esto Nos da para hablar Muchísimo ¿No? Yo les decía Al comienzo Preferí Compartirles hoy Directamente La lectura Porque Ese es muy rico Y tiene muchos matices Simplemente La pertenencia A la iglesia Podemos decir así Hay como círculos Concéntricos ¿No? Esa pertenencia Plena ¿Eh? A través de estos Tres vínculos Esa pertenencia No plena Porque falta Algo De la catolicidad De esos tres Vínculos Y luego Aquellos Que se ordenan A Cristo Ya sea Por la Aceptación Del antiguo Testamento O ya sea Porque aquellos Que a través De la búsqueda De Dios Siguen ¿Eh? El juicio De la conciencia Y Dios También Habla Allí Y frente A todo esto El último Punto Que invita Que invita A la misión Pero eso será Para el programa Siguiente Bendiciones Para todos